Señoras y señores, muy buenos días. Andrés Sánchez Galvis, el gusto para nosotros que nos acompañes hoy. Saludamos en conjunto a todo este público en general y especialmente a los productores de arroz, e igualmente a los consumidores de esta fuente de carbohidratos. Muy importante para ambos países, ya que, repito, una y otra vez no somos competencia para los productores colombianos, sino al contrario, somos un mercado complementario. Los productores se sirven de esta demanda colombiana aquí en Ecuador. Los colombianos de una fuente de carbohidratos, repito, un arroz de buena calidad ahora, y sobre todo evitar esas escaladas alcistas que, por ejemplo, en el 2000, para citar una cita, imagínense, llegaron a precios exorbitantes. Nosotros dependemos del mercado colombiano en materia de precios. Y yo, Ricardo Andrés, te pregunto. En Colombia, la semana, esta semana que ha finalizado, la iniciamos con unos incrementos muy, pero muy importantes en el precio del arroz. ¿Ha sucedido lo mismo en Colombia de lo que tú has podido observar? Muy buenos días, el gusto de tenerte en Actores Productivos. Hola, Juan Carlos, muy buenos días a ti y a todos los productores ecuatorianos y colombianos que también sigan a Actores Productivos. Gracias por la invitación. Y te comento, pues, el precio en Colombia también ha tenido un incremento el precio del productor. Ya se está viendo una tendencia alcista nuevamente. Esto ocurre, pues, recurrentemente en los primeros meses del año. Es, digamos, que algo cíclico. Y este año no fue la excepción. El año antepasado, sí, no había pasado eso porque había una sobreoferta en el mercado colombiano. Y yo he preparado una presentación como para explicar cómo ha sido el comportamiento del mercado colombiano. Y que, así como tú lo comentas, el arroz ecuatoriano que ingresa al país básicamente no es una amenaza para el sector arrocero colombiano. Las cifras lo demuestran. Y adicionalmente, pues, sirve para paliar a veces esas deficiencias o ese déficit que se presenta a nivel local sobre el arroz y el consumo de arroz en Colombia. Como el sector arrocero colombiano y sus desafíos de competitividad. Como habías comentado, yo soy un economista con una maestría en desarrollo rural, gerente general de Sangal Crops, que es la compañía que preseo, y conocimiento por más de 15 años del sector colombiano, del sector agropecuario. Bueno, el mercado de arroz en Colombia, digamos, este es el contenido que decidí tomar. Mercado de arroz en Colombia. Luego hablaremos de las importaciones de arroz en Colombia. De los precios al productor en dólares para que podamos comparar ese precio, ya que la economía ecuatoriana está dolarizada. Los costos de producción, que es un factor determinante en si un sector va a continuar o no siendo productivo. Porque en la medida que sus costos de producción no sean buenos o que su costo unitario no esté de manera competitiva con los principales mercados, es un sector que va a desaparecer en el futuro. Y algunas conclusiones referente a esta charla, a esta presentación que tenemos hoy. Gracias nuevamente por la invitación. Bueno, pues, ¿qué les puedo decir? El mercado colombiano tiene dos sistemas de producción. El sistema de producción riego y el sistema de producción secano. ¿Cuál es la diferencia? Básicamente que en el sistema de producción riego yo tengo la posibilidad, como diría uno, de abrir el grifo para que tengamos agua en los momentos en que el cultivo malo requiera. Eso se da principalmente en distritos de riego. Aquellos que no están vinculados a un distrito de riego, pues, tienen una concesión de agua que les permite utilizar ese recurso para obtener no solo mejores rendimientos, sino, pues, una producción que podría ser constante en el tiempo. De ahí la importancia de la infraestructura. ¿Qué pasa con el sistema de producción secano? Básicamente es un sistema que depende de la temporada de lluvias. Entonces, esto genera en Colombia una concentración de las siembras y asimismo de la cosecha. Con un efecto de economía básica, que es cuando hay mucha oferta, normalmente cae el precio. Entonces, en los meses de abril, acá hay un dicho, no sé si en Ecuador lo mencionen también, y es que abril, se dice abril lluvias mil, entonces, los meses de abril, de mayo, son meses en los que se siembra mucho arroz, principalmente en los llanos, que es lo que estoy presentando ahorita. Ah, bueno, voy a usar acá un puntero como para que se pueda observar mejor. Y entonces, esta es la parte que nosotros, o que ha sido llamada acá en Colombia como los llanos, las zonas llanos, y en la que predomina el sistema de producción secano. Ya salieron los datos oficiales de la producción y del área sembrada en Colombia. Esto lo desarrolla en convenio la Federación Nacional de Arroceros con el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, donde cada uno aporta, digamos, su conocimiento. El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, todo el conocimiento estadístico. Y Fede Arroz, pues, el conocimiento de las zonas, de las regiones, de su experticia, que en este caso es el arroz. Entonces, ¿qué arrojó esta encuesta, que se llama Encuesta Nacional de Arroz Mecanizado, y que cualquier productor de Ecuador o de Colombia puede consultarlo a través de la página del DANE? Entonces, ¿qué nos dice? Pues que en el año 2021 se sembraron, se estima que se sembraron 544 mil hectáreas de arroz en el país, donde llanos presentó el, digamos, el mayor porcentaje de área sembrada. Esto tiene una explicación, diría yo, lógica, y es que los llanos han venido siendo una de las zonas donde los costos de producción son más bajos, incluso el costo unitario de producir una tonelada de arroz para ir en verde, pues, es mucho más competitivo que el de otras zonas. Entonces, esta es una de las razones por las que se ha venido incrementando el área sembrada en la zona, que ya alcanza, pues, al 51% del total del país. Estamos diciendo que más de la... o que la mitad del área sembrada en el país se siembra en la zona ya. Luego viene la zona centro, que ha sido una zona tradicional de siembra. Ahí encontramos a los departamentos de Tolima y Huila con un 23% de área. Y cuando comparamos su participación en producción y en tanto de zonas llanos como centro, pues, vemos que la participación de la zona centro es mayor porque los rendimientos son mayores, dado que casi todo, por no decir que todo, se siembra exclusivamente bajo el sistema de riego. Hay otros factores determinantes si se usa semilla certificada o no. Este comportamiento de la semilla certificada cambia de un semestre a otro, de un año al otro, porque a veces los productores, cuando empiezan a ver que los precios empiezan a bajar, pues, empiezan a reducir costos. Y una de las formas de reducir costos que normalmente uno ve o puede observar en campo es que ellos dejan de utilizar semilla certificada para reducir sus costos y utilizan el PADI, lo que ellos mismos cosechan, como semilla. Que si es una buena práctica o una mala práctica, pues, digamos que en este tema de competitividad, cada uno va buscando cuál es su alternativa y los productores, algunos productores han tomado esa decisión de usar el PADI verde como semilla. Estos valores, por ejemplo, hay años en los que el 50% del área sembrada en el país puede ser semilla certificada y el 50% restante, pues, PADI. Esto depende mucho de las condiciones de mercado, como les comentaba. Cuando los precios están buenos, alcistas, normalmente ellos sí compran semilla certificada, pues, porque, digamos que ese precio que esperan a la hora de la cosecha va a compensar este incremento en este costo de semilla. Con respecto, por ejemplo, a las densidades de siembra, estas también pueden variar dependiendo de la forma en la que se siembre. Entonces, hay siembra al boleo, hay con sembradoras de precisión, hay incluso trasplante en algunas zonas que esto puede, digamos, decir, alguien da al boleo, alguien que siembra al boleo, un productor que siembra al boleo puede estar sembrando alrededor de 100, más de 150 kilogramos de semilla por hectárea, mientras que alguien que tenga una sembradora de precisión de pronto puede estar en 120 o menos kilogramos por hectárea y densidades muy bajas, sobre todo cuando se hace a través de trasplante. Otra, digamos, condición del mercado del arroz en Colombia es que el DANE, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, como les había comentado, tiene una encuesta que se llama la encuesta de calidad de vida y en ella se hace seguimiento al comportamiento del consumo de arroz. El consumo de arroz en el país, en Colombia, estuvo en 46 kilos para el año 2020. Sigue estando por debajo de otros países internacionalmente como China, por ejemplo, que llega a 100 kilos por persona a año o otros países asiáticos que están muy cercanos a ese nivel. Entonces, el mercado colombiano está a menos de la mitad del consumo por persona de lo que hace China. ¿Qué se espera? Pues que este consumo vaya a disminuir en la medida que también tiene comportamiento dependiente a los precios, como todo. Se aumenta mucho el precio, normalmente lo que pasa es que la demanda por ese producto baja. Y digamos que dentro del campo social, pues el sector arrocero y el sector agropecuario en general es muy importante porque es uno de los motores de generación de empleo. Por ejemplo, con el tema de la pandemia, yo creo que no solo en Colombia, sino en el mundo, los únicos sectores que se mantuvieron 24-7 fueron los del sector agropecuario. Y sobre todo aquellos que estaban enfocados principalmente en alimentos. Entonces, estimaciones del Ministerio de Agricultura de Colombia para el año 2013 indicaban que por cada 7.2 hectáreas se generaba un empleo directo y por cada empleo directo se generaban cuatro empleos indirectos. ¿Esto qué nos lleva? Pues a que si en el 2021 se sembraron 544 mil hectáreas, estamos hablando de que se generaron alrededor de 76 mil empleos directos y otros 302 mil indirectos, lo que estaremos hablando de un total de 378 mil empleos que genera el sector en Colombia. Factor determinante, por ejemplo, para saber si va a haber inflación o no, qué tan alto va a crecer, pues esta oferta que se da en el mercado. Entonces, por ejemplo, para enero la inflación en Colombia fue el 6,94. Está muy por encima, digamos, de la inflación objetivo por parte del Banco de la República de Colombia y el año pasado fue 5,62. Esto es un tema que no solo se ha visto en Colombia, sino que se ha visto en todo el mundo. el tema de la inflación ha venido pegándole a todos los países y es algo que ninguna nación quiere porque obviamente si su poder adquisitivo se ve afectado, en general, la calidad de vida de los ciudadanos de cada país pues va a tener problemas. Algo adicional que no he comentado y es que el sector arrocero participa según el comportamiento que este tenga porque como les comento es un cultivo de ciclo corto entonces puede tener variabilidades muy grandes de un año a otro. Hay años en los que se sientan 500.000 hectáreas y otros años en que se llegan casi a 600.000 hectáreas. Entonces estamos hablando de 100.000 hectáreas de diferencia pues que afectan considerablemente el mercado. Entonces dentro de la economía pues uno puede decir que el sector arrocero participa con 3.2 a 4.5% del PIB agrícola. En el 2020 según un estudio que realizó el DANE la fase agrícola del arroz o del sector arrocero representaba 4.4 billones de pesos esto para el año 2020. Esto equivale en dólares para que aquellos televidentes que manejan todo en dólares esto es equivalente a 1.128 millones de dólares para el año 2020. el sector agrícola en general es muy informal yo creo que no solo en Colombia sino en varias partes del mundo entonces pues Colombia no es ajeno a ello hay sectores agropecuarios que son mucho más digamos que tienen una mayor formalización el sector arrocero no es no es uno de estos pero sin embargo cuenta con una parafiscalía que es la que permite en cierta medida generar desarrollo al sector entonces no sé cómo se maneja en Ecuador pero en Colombia muchos gremios y productos pues se generan o tienen ingresos a partir de la de la parafiscalía entonces tienen por ejemplo un aporte del 0.5% del valor de la producción y que va a un fondo que es el fondo nacional del arroz del cual se obtienen esos recursos para investigación y desarrollo del sector entonces se obtienen nuevas variedades que sean más tolerantes de pronto a la sequía o alguna región en específica y esa investigación que se va haciendo con los mismos recursos que los productores aportan adicionalmente estos temas de información que son vitales para la toma de decisiones pues surgen también de los parafiscales que se obtienen y es tanto así que la información ha permitido que se hagan o que se tomen decisiones en términos de política agrícola ahora vamos a mencionar cómo son las importaciones de arroz en Colombia entonces aquí he tomado una gráfica desde el año 2012 al año 2021 de las importaciones de arroz en términos blanco en términos de arroz blanco para hacer todo en un solo sentido en una sola unidad de medida porque Colombia importa arroz no solo arroz blanco sino también importa arroz pad y seco básicamente lo que quiero mostrar en esta gráfica es que desde el año 2012 cuando se inicia el acuerdo comercial con Estados Unidos pues el papel que jugaba Ecuador años anteriores digamos que se ve un poco disminuido pero más adelante pues les mostraré estas gráficas de cómo es el comportamiento ya por por básicamente estos dos países que son los dos principales socios comerciales en importaciones de arroz a lo que se refiere entonces en el 2012 vemos el incremento de las importaciones pues en comparación a otros años 2013 aquí vemos un salto un salto grande que se debe a que en el 2015 se hace un cierre de frontera te pone freno al contrabando de arroz y esto que genera pues que se dispare el precio del arroz pad y verde en colombia lo que generó pues un incremento en las áreas tanto en el año 2015 2016 pero adicionalmente pues un salto grande de las de las importaciones entonces a que se debe esto pues colombia cuenta con una frontera con venezuela de 2.219 kilómetros de distancia es la frontera más extensa con la que cuenta y al hacer este cierre de frontera digamos que se disminuye un tanto el contrabando de arroz proveniente de venezuela y esto pues hace que el precio en colombia se dispare y asimismo se disparen las importaciones en 2016 pasa algo similar a pesar de que el área y por lo tanto la producción habían aumentado tanto en 2015 a 2016 el área sembrada en el 2015 fue de 462 mil hectáreas por eso se explica ese incremento en las importaciones también de arroz pues porque si no se siembra suficiente arroz en el país en Colombia pues asimismo no va a verse ese incremento después en la producción 2016 dado ese incremento de los precios se aumenta casi en 100 mil hectáreas la diferencia de área entre el 2015 y 2016 porque voy a poner aquí el puntero me disculpan porque lo que vemos es que pasamos o se pasó en área sembrada en arroz en Colombia de 462 mil hectáreas a 570 mil hectáreas para ser exactos 570 mil 802 hectáreas en el 2016 y como aún esos precios eran favorables para el productor entonces en el 2017 incluso se incrementa el área por eso vemos después una reducción en el 2017 el área fue casi 600 mil hectáreas fue de 595 mil hectáreas entonces ya con toda esa oferta que venía el año 2016 más la del 2017 por eso se ve una reducción de las importaciones de arroz a 110 mil toneladas en términos de arroz blanco acá vemos algo similar 2018 vuelve y baja el área que son ciclos que se producen porque los productores responden al comportamiento del precio interno entonces cuando el precio interno está bueno ellos se animan a sembrar aumentan las áreas y digamos que algo de economía básica es que cuando aumenta la oferta pues normalmente cae el precio y esto es lo que se observa en el mercado nacional arrocero 2020 es la cifra en área sembrada máxima alcanzada en siembras porque los precios estuvieron por encima de los máximos históricos y por eso en el 2020 se llegaron a una siembra de 596 mil hectáreas que es lo máximo que se ha sembrado en el país y también por esa razón por ese incremento de las áreas pues vemos cómo disminuye en el año 2021 las importaciones y llegan a 29 mil toneladas para el cierre del año esto es información de Agronet que está basada también en la información de las aduanas nacionales que es la la DIAN para el caso de Colombia ahora vamos a observar cómo son el comportamiento pues para estos dos dos principales socios comerciales que son Ecuador y Estados Unidos entonces como les comentaba pues acá se ve cómo Estados Unidos entra tan pronto entra en vigencia el acuerdo comercial pues empieza a ganar participación en el mercado colombiano incluso en el 2015 vemos cómo baja pues digamos la participación de Ecuador en importaciones a llegar solo a mil toneladas aproximadamente mientras que Estados Unidos o el resto de las importaciones fueron prácticamente de Estados Unidos esta situación digamos que ha venido cambiando un poco y en el 2021 se revierte completamente y esto como les decía como lo había comentado pues depende también de la producción entonces les había comentado yo ya que la producción en Colombia fue de 3 millones 326 mil toneladas como lo vimos antes eso en términos de país seco equivale a 2 millones 827 mil toneladas y esto en términos de arroz blanco equivale a 1 millón 922 mil 700 toneladas es decir que en el 2020 las importaciones de arroz proveniente de Ecuador eran equivalente al 2.3% de la producción y las importaciones totales equivalen al 10,6% de la producción esto nos lleva a una conclusión y es que el principal problema en Colombia no son las importaciones de arroz ahora bien para el año 2021 según la información de Agronet como les había comentado se importaron 29 mil toneladas perdón si 29 mil toneladas de las cuales el 67% de esas importaciones provenían de Ecuador que equivalen a 19 mil 626 toneladas es decir que Ecuador el año pasado fue el principal país del que se importó arroz una buena noticia digamos para los ecuatorianos y lo que les digo el mercado colombiano necesita de ese arroz ecuatoriano principalmente porque es un vecino país porque está cerca entonces uno podría decir que esas importaciones pues son en cierto modo más económicas siempre y cuando la diferencia de precios entre el arroz ecuatoriano y el arroz colombiano pues sea significativa o ligeramente tenga un digamos una diferenciación que permita que el arroz entre porque a pesar pues del tema de tasa de cambio Colombia ha tenido una de las monedas más devaluadas por otro lado ¿qué más podemos ver aquí? pues ah bueno las importaciones de Ecuador también dependen del momento en el que vayan a ingresar Colombia tiene un acuerdo comercial con Ecuador el de la comunidad andina del cual hace parte y entonces han quedado unos contingentes unas importaciones que pueden ingresar de Ecuador pero para unos meses específicos como lo había comentado Colombia tiene una estacionalidad en la producción y entonces pues Colombia se cuida mucho de que ese arroz ecuatoriano o de otros países incluso no vaya a ingresar en las épocas de mayores cosechas que ocurren en el país es decir en los meses de agosto septiembre y octubre por eso el arroz ecuatoriano normalmente entra en diciembre o entra a principios del año también es importante mencionar que hay unos contingentes que se acordaron o que quedó en el acuerdo con Estados Unidos y para este año 2022 en el primer contingente que se subastó el 24 de enero fue por un volumen de 85.193 toneladas la segunda subasta va a ser el 2 de junio por 17.834 toneladas y la última subasta será el 6 de octubre que va a ser por 18.938 toneladas este ingreso como ya lo mencioné pues depende de los oferentes que hayan de las personas que estén dispuestas a comprar ese arroz ya la primera subasta que se realizó se digamos que fue ofertada en su totalidad fue comprada en su totalidad esta subasta se compró a 38 dólares el certificado el precio en Estados Unidos está alrededor de 625 dólares entonces cuando uno incluye los costos de transporte de fletes de seguros y este precio de referencia de 625 dólares más los 38 de la subasta podríamos estar hablando que el arroz en puerto traído proveniente de Estados Unidos puede estar de 725 dólares y esto en quintales para que me para hacerme entender un poco mejor con ustedes los ecuatorianos estaríamos hablando de 34 dólares el quintal que es un precio diría yo que está por encima un precio alto en comparación pues a otros años Ecuador tiene un contingente o la posibilidad de que ingrese arroz proveniente de Ecuador acero arancel de 104.282 toneladas normalmente no ingresa todo ese cupo como vemos en años anteriores existía la posibilidad también de que ingresara más arroz pero pues no ha ingresado este arroz lo que vimos como ya lo comenté fueron 19.626 toneladas y lo que ha venido ingresando pues también es y parece ser que este año no va a ser la excepción es principalmente de Estados Unidos según pues la información de la primera subasta que ya se realizó estas subastas sin contar la reciente la del 2022 han representado ingresos para Colombia de estas utilidades en promedio durante lo que lleva el acuerdo comercial o sea los años que estamos observando de un ingreso de 87 millones de dólares que es lo que estaría ingresando por el acuerdo comercial solo referente a las subastas que se han llevado a cabo tomando el promedio del precio de la subasta del certificado cuéntame Juan Carlos lo que comentas es muy importante sobre todo porque no hay una planificación desde el lado de Ecuador para invadir al mercado ecuatoriano esto es baches oportunidades de negocio sube el arroz en Colombia desde luego es más fácil a cualquier comerciante allá en el vecino país venir aquí en Ecuador que lo tratan muy bien y va a encontrar siempre producto que comprar aún con dolarización aún con los innúmeros problemas actuales aumento de los combustibles impuestos y demás Ecuador sigue siendo una oferta interesante y oportuna para Colombia desde mi punto de vista entonces muy buena observación sobre todo porque los mismos tengo que decirlo y se lo digo a usted directamente el señor de Fedearroz al gerente general que diga que hay que acabar con la comunidad andina que porque Ecuador va a exterminar a los productores arroceros gracias las cifras están ahí esto demuestra que debe ser un mercado complementario y está nuestra nuestro principal objetivo de tener estas indicaciones de un especialista como lo es Ricardo simplemente hago esta observación porque hay que decir las verdades y no se puede seguir jugando ni con los consumidores colombianos que pagan un arroz a alto precio ni con los aquí agricultores que siempre ven en la ventana colombiana un buen comprador y sobre todo un nivelador de mercado sigue por favor Ricardo listo gracias Juan Carlos y como podemos ver por ejemplo para el 2020 estaríamos hablando que esto es casi el 10% de la producción total del país el total de importaciones teniendo en cuenta las importaciones de Estados Unidos que si son más significativas digamos en términos de volumen que las de Ecuador sin embargo 2021 pues cuando hay tanta oferta en el país básicamente vemos cómo se caen las importaciones provenientes del resto del mundo tanto de Estados Unidos como de Ecuador o de otros países incluso en ese en el 2021 del año pasado había o se había excedido la capacidad de almacenamiento del país entonces tuvieron que recurrir la industria a almacenar arroz en silos bolsa para poder digamos seguir participando del incentivo al almacenamiento para adicionalmente garantizar la compra de todo el arroz que se producía en el país y que no se fuera de pronto a perder porque la industria no la iba a comprar que era uno de los principales temores de los productores sobre todo aquellos que no habían sido financiados por la industria porque en Colombia uno de los grandes financiadores de los productores de arroz es la industria que al final pues a la industria le interesa mantener su 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 infraestructura utilizada entonces ellos financian a los productores y después lo que pasa es que cuando el productor lleva su arroz pues le dice estas son sus utilidades esto es lo que le quedó o le puede pasar en el peor de los casos usted me debe tanto cuando las condiciones del mercado pues el precio vienen a la baja ya podríamos entrar ahora sí a revisar un poco el tema de precios al productor que nos explica también qué pasa y por qué se importa arroz de Ecuador entonces la línea azul es el precio de 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 pa y verde o arroz cáscara húmedo en Ecuador y el precio naranja que vemos es el de Colombia entonces ¿qué sucede? cuando el precio de Colombia está por debajo del Ecuador no esperaría que ingresara arroz ecuatoriano al país pero a diferencia cuando el precio colombiano está por encima pues en términos económicos uno puede ver que hay una posibilidad de exportar arroz que adicionalmente estas exportaciones de arroz pues suplen esa deficiencia que puede existir este comportamiento de precios se puede ver a esas condiciones de mercado cuando el precio sube es normalmente porque no hay mucha oferta entonces lo que se espera es que ingrese importaciones de arroz que ayuden a compensar también el déficit que puede existir momentáneo de ese arroz incluso por eso en las negociaciones que hay con Ecuador o que hubo con Ecuador hay unos meses específicos en los que el arroz ecuatoriano puede ingresar a Colombia y esto se debe a lo que yo les comentaba al inicio de la estacionalidad entonces Colombia no va a querer que ingrese arroz en los meses de agosto septiembre incluso octubre porque son meses en los que hay suficiente arroz y vendría digamos este arroz importado también aunque no es significativo lo que se importa pues a generar un poco de presión sobre los precios que ya de por sí normalmente siempre van a estar por debajo pero como lo vimos pues las importaciones no es el gran problema en el mercado arrocero colombiano o al menos no las de Ecuador dos preguntas directas en este punto precio del pad y verde que influencia tienen dos elementos la devaluación del precio colombiano frente al dólar y esta firma de un tratado que poco a poco le permite a Estados Unidos ingresar con más contingentes de arroz a Colombia sin duda alguna o sea acá como lo estamos viendo en dólares podemos ver que el efecto de la tasa de cambio es grandísimo a pesar de la devaluación de que Colombia sea uno de los países con su moneda más devaluada del mundo a pesar de eso no alcanzamos todavía a ser competitivos para estos años con Ecuador porque lo que estamos viendo es que el precio colombiano aún está por encima inclusive con esa devaluación tan alta entonces afecta claro o sea se hace más costoso también de importar arroz por eso vemos que en teoría mejora la competitividad estamos hablando de tasas de cambio que han superado la barrera de los 4 mil pesos por dólar que era algo que no se esperaba pero pues que está afectando considerablemente la economía y que además no sólo afecta las importaciones de arroz sino las importaciones de insumos necesarios para la producción de arroz entonces que se está viendo ahorita en el 2022 un incremento considerable en los costos de producción no sólo del sector arrocero sino en general del sector agropecuario porque la urea ha subido porque bueno en general los fertilizantes ingredientes activos porque muchas agroquímicos que se producían en la India y en China pues muchas plantas cerraron por temas ambientales o porque están cambiando digamos que están modernizando o cambiando su economía adicionalmente entonces todo esto ha hecho que hayan incrementos en los costos de producción referente a insumos ese por el lado de la de la tasa de cambio con respecto a Estados Unidos pues hay unos contingentes que quedaron en el acuerdo hay un arroz básicamente que ingresa en teoría cero arancel pero en realidad lo que se hace es pagar por unos certificados tema de costos de producción entonces ¿qué pasa en Colombia? yo les decía hay dos sistemas de producción el sistema riego y el sistema secano entonces en el sistema riego vemos que hay un costo del riego que está por cercano a los 100 dólares por hectárea ¿sí? este costo pues obviamente no lo tiene el sistema secano porque digamos que su su agua proviene el agua lluvia que no está valorada para este costo de producción pero digamos que uno podría valorarlo dependiendo de aquellos que que tengan de pronto reservorios o hagan algún tipo de manejo para conservar el agua para futuros digamos futuros meses entonces en semilla pues en semilla acá tenemos un costo de semilla que es importante tenemos los fertilizantes que pesan muchísimo más dentro del cultivo de riego que el de secano muchas veces porque el cultivo de secano como les decía yo hay una frontera agrícola que se sigue expandiendo y cuando se hacen estas siembras en zonas nuevas normalmente se obtienen mejores rendimientos porque son zonas descansadas que todavía tienen de pronto muy buena materia orgánica que le permite al cultivo generar mejores rendimientos adelante si una puntualización yo me acuerdo muy bien antes de salir de colombia que existía no sé si todavía monómeros colombo venezolanos y como no hubo buenas relaciones con venezuela creo que parte de digamos de esas complicaciones comerciales que se han presentado han recabado o han tenido que soportar el sector agrícola con el costo de la uria y demás porque sabemos que venezuela tiene campo en eso tan importante para la agricultura puedes darnos si eso ha tenido cierto efecto en ese costo que tú indicas de los fertilizantes yo sé que es mundial lo que está sucediendo pero directamente por su relación con venezuela y cercanía claro digamos que tanto venezuela como colombia se han visto afectados por esas malas relaciones que se tienen con el país sin embargo pues es que venezuela en una época colombia le estaba exportando y dejó de realizarle pagos a este tipo de exportaciones por eso digamos aún las condiciones se deterioraron más pero sin duda alguna si venezuela es productor de fertilizantes teniéndolo de vecino país pues los costos de transporte los costos de comercio serían mucho menores y habría un beneficio sin embargo pues la posición del gobierno siempre ha sido que no hay que hablar con la dictadura de maduro y pues por eso también digamos se ve ese cierre económico no sólo por parte de Colombia sino por parte del resto del mundo a la economía venezolana bueno miremos por ejemplo agroquímicos que es otro de los factores importantes dentro de los costos ahí tenemos o mencionamos lo que son herbicidas insecticidas fungicidas para el cultivo del arroz y el tema de mano de obra entonces aquí también vemos cómo el tema de mano de obra pesa mucho más en el sistema de riego que en el secano precisamente por lo que les decía que uno puede hacer mayor mecanización en zonas donde las áreas son mucho más grandes a diferencia de zonas de riego que normalmente son más más pequeñas y factor determinante dentro de los costos de producción y que los productores no pueden hacer nada por reducirlo es el tema del arriendo en el arriendo estamos hablando de un 60% de los productores son arrendatarios un 40% o 45% son propietarios vas a comentar algo Juan Carlos si volvamos al mano de obra en qué etapa el cultivo demanda más mano de obra siembras tú dices que es uno de los rubros más importantes y al comienzo mencionabas que hacían más que todo no siembra de trasplante sino o mecanizado sino alboleo esa es mi pregunta depende esto esto depende también mucho de las condiciones de clima entonces no es lo mismo si empieza a llover yo no puedo entrar una sembradora al lote entonces probablemente me toque hacer la siembra alboleo porque el tiempo apremia como decimos y el productor pues necesita agilizar la siembra entonces esto puede variar mucho en mano de obra pues porque también el manejo del riego ahí hay un incremento en el tema del manejo del riego que eso lo va a hacer pues un jornalero que incrementa obviamente pues también esos costos de mano de obra a diferencia del cultivo de secano y la mecanización no es lo mismo el que trasplanta de pronto con una trasplantadora que está mecanizado a aquel que tiene que contratar para el trasplante pues personal para realizar ese trasplante entonces todo eso son factores que juegan acá dentro del tema de los costos de producción y el tema de mano de obra y con lo que yo a lo que yo iba con el tema del arriendo retomando es que como les comentaba en Colombia hace más de 50 años no se hace infraestructura de riego y la que está pues digamos no se ha mejorado no se ha complementado entonces esto hace que los productores que buscan el riego sembrar bajo riego porque de pronto disminuyen un poco el riesgo de pérdida por efecto de sequía o que tengan algún problema porque no le llega el suficiente o la suficiente agua al cultivo entonces están dispuestos a pagar un arriendo mucho más costoso y ahí sí vemos una gran diferencia entre o una gran diferencia entre el costo del arriendo y el costo del secano en términos por hectárea entonces estamos hablando que el arriendo en Colombia en las zonas de riego puede estar alrededor de 350 dólares por hectárea mientras que en las zonas estamos hablando un poco más de 100 dólares esto es por campaña ya o sea por semestre estamos hablando aquí por semestre eso es lo que puede estar pasando porque en Colombia a diferencia de lo que pasa en Ecuador yo tengo entendido que en Ecuador a veces hacen socas y hasta resocas en Colombia últimamente sí dos años dos años eso puede ser un tema de competitividad una de las razones por las que Ecuador también disminuye tiempos disminuye costos y lo hace de pronto más competitivo porque así los rendimientos no sean muy altos al final el tema de competitividad se mide cuánto me cuesta por tonelada entonces para darles un dato aquí el riego el costo por tonelada es de 317 dólares digamos a mí me cuesta producir una tonelada de pie 317 dólares y en secano me puede estar costando 285 dólares hablando digamos en promedio porque obviamente hay productores que están por encima o un poco por debajo de ese valor ahora no es tanto el costo en sí del agua sino me imagino el bombeo el costo del combustible de maquinaria y personal claro digamos todos esos todos esos costos digamos yo los tengo que tener en cuenta a la hora de calcular mi costo unitario que es el que les estaba comentando o sea si yo puedo vender a 317 dólares por tonelada estoy en punto de equilibrio para riego y 285 dólares por tonelada para secar si ya lo que venga de ahí para arriba pues es ganancia y si está por debajo yo ya voy a pérdida basado en estos costos del año 2020 pero vamos más rápido de todos modos comparando cifras esto del alquiler en Ecuador bien digamos un lote bien localizado con facilidad de acceso permanente con riego permanente está alrededor de los 350 y 400 dólares también por campaña ya hay igual aquí el alquiler se ha puesto bastante elevado otros que indicarías listo pues aquí aquí digamos bueno en otros está el tema de parafiscales de administración tenemos también a ver que les comento yo aquí aquí sobre todo es ver las participaciones ¿qué participaciones tenemos? pues que el arriendo dentro de los costos totales está cercano al 18% del total de los costos podemos ver que los fertilizantes también están por ese rubro o sea podríamos hablar que entre esos dos o tres ya están digamos estos dos estaríamos hablando de un 36% del total de los costos y si seguimos sumando por ejemplo semillas ya vamos al 50% de los costos solo en tres rubros entonces esto significa que hay campos en los que por más que se quiera ser competitivo difícilmente se puede lograr porque el costo del arriendo no hay forma de reducir ese costo porque yo no soy el propietario de la tierra a diferencia de los que son propietarios que pueden tomar ese costo de oportunidad y jugar con él y uno pensaría que en el futuro los que van a sobrevivir a la competitividad internacional van a ser los propietarios porque son aquellos que pueden jugar con ese rubro de arrendamiento y mira lo que pone en riesgo la producción en Colombia si está el negocio bueno si es un altísimo precio invierto pero si no entonces ¿en dónde está la eficiencia la capacidad de los agricultores yo eso no lo dudo pero imagínate se ha convertido el arroz en un agronegocio de inversionistas más no de esa cultura de verlo como país y más con los subsidios que reciben en mi punto de vista repito no es el tuyo pero tremendo porque de un año a otro se pone mal el precio y nos quedamos sin área arrocera sembrada claro y por eso los cambios tan bruscos como les decía yo uno no ve aquí que el área se mantenga estable año tras año sino que hay cambios que pasamos de 500 mil hectáreas a 600 mil puede pasar o 544 mil que ya estamos hablando de una reducción de casi 60 mil hectáreas de 56 mil hectáreas para ser más exacto con respecto a otros años y no solo el exceso digo la falta sino el exceso porque ha habido años en que la misma federación ha tenido que pedirles por favor no sirven más de lo debido exacto basado siempre en las cifras que son fundamentales para la toma de decisiones ya para no extenderme mucho más yo quisiera ya mencionar algunas conclusiones y entre estas está pues que considero que es necesario fortalecer el esquema bilateral entre Colombia y Ecuador como mercado complementario porque si bien ya vimos que el mercado ecuatoriano no es una amenaza significativa para el sector arrocero colombiano que incluso cuando hay déficit pues que podemos echar como diría uno vulgarmente echar mano del vecino país para suplir para garantizar que haya esa seguridad alimentaria de los que tengan pues obviamente recursos para adquirir ese arroz entonces ¿qué creo yo? pues que se puede tomar como un mercado complementario incluso en un futuro si llegamos o si el sector arrocero colombiano llega a ser competitivo podría pensarse en un conglomerado que permita hacer exportaciones a otro país y que permita generar volúmenes de competencia bueno Ricardo y sobre todo míralo tú desde el punto de vista de las nuevas alianzas por ejemplo la del pacífico tenemos un coloso ahí china por ejemplo pero si nos unimos los países podemos como dice al menos pelear con estos gigantes de mejor manera claro sin duda alguna digamos que que hayan venido surgiendo todas estas alianzas que uno va viendo entre países el Mercosur por ejemplo el Triángulo del Norte ahí es que es que se van fortaleciendo esas alianzas otra otra conclusión que podemos sacar es que el sector arrocero es uno de los sectores que ha sido más protegido no solo en Colombia sino en el mundo no ve como antes hay subsidios para que se produzca ese arroz porque al final es un arroz es un producto que muchos de las poblaciones se consume tengo entendido que en Ecuador también había este tipo de subsidios a la gasolina para el tema de producción o incluso a los insumos parece ser que ya los cortaron entonces esto también dificulta la situación la información es un factor determinante para la toma de decisiones el sector ha sido beneficiado en Colombia por políticas agrícolas que se han desarrollado a partir de la información que se genera con los recursos para fiscales entre ellos el incentivo al almacenamiento el apoyo a la comercialización entre otros la seguridad y soberanía alimentaria es fundamental para garantizar una estabilidad de los precios para que dejemos ese tema de IPC de inflaciones de esa variación del IPC de inflación que ningún gobierno o nación desea y que puede pues como lo decimos generar esos efectos inflacionarios que se vieron como consecuencia de la pandemia pero que además responden en muchas ocasiones a la oferta y demanda del propio país y el factor tasa de cambio ha sido elemental en los dos últimos años en garantizar la continuidad del sector o sea considero yo que el sector arrocero ha sido beneficiado porque ha hecho que sea competitivo pero solo a través de tasa de cambio principalmente Juan muchas gracias por la invitación a actores productivos espero que la presentación haya sido el agrado de cada uno de ustedes que haya sido ilustrativa acerca del mercado colombiano y los desafíos que tiene el mercado colombiano en vista que los acuerdos comerciales se siguen suscribiendo los aranceles siguen disminuyendo y que el que no sea competitivo en el futuro pues está condenado a desaparecer les agradezco enormemente la invitación y espero verlos en una próxima oportunidad mil gracias